Una vara de oxígeno de dos litros y esto es un respirador automático por ciclos, esto es un oxiló. Primero conocen el material sanitario que utilizan en las operaciones. La prioridad del equipo sanitario es mantener a la persona viva, mantener sus constantes vitales. Una vez que está intubado ya empaquetamos y lo esticamos fuera de la zona de combate. Estamos en el regimiento NBQ del Ejército, la unidad de defensa contra agresivos de carácter nuclear, biológico y químico. Ajustamos bien la malla metálica para evitar la respiración, puedan salir los vapores de la respiración y se nos pueden bañar. Ahora haríamos una comprobación completa, que tenemos los guantes bien cerrados, que tenemos la caballera bien cerrada, la mascarilla ajustada, los hielos en peñal, las gafas, las calzas están puestas. Entonces ya estaríamos listos para poder pasar los hielos. Esta práctica forma parte del curso de verano que ha organizado el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia. En su vida pueden encontrarse ante un riesgo de estas características nucleares, biológicos y químicas de forma extraordinaria, ante un ataque terrorista o si están en una zona de conflicto. Pero también pueden encontrarse ante estos riesgos nucleares, biológicos y químicos en su práctica diaria profesional. En un hospital hay elementos biológicos, patológicos altamente de riesgo, hay elementos químicos y también hay elementos radiológicos nucleares, esos aparatos, esas bombas de cobalto, con lo cual ese profesional de la salud sanitario necesita saber qué hacer, la contención haya fallado por cualquier cuestión o un protocolo haya fallado, cómo reaccionar ante esa emergencia o riesgo. Colocados todos los elementos de protección, es el momento de entrar en escena. La práctica es una actuación frente al ébola. Este paciente está infectado. ¿Te puedes quitar la sábana, por favor? Todo lo que está haciendo él, es una aerosoles que está subiendo para que el procedimiento que hacemos es que los hospitales, siempre, siempre, siempre. Despacito, 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 para no crear aerosoles. Tras desinfectar la zona hay que trasladar al paciente. Este otro ya ha fallecido y el peligro de contagio aumenta. Habéis recogido lo que más nivel de riesgo tenía, que eran punzantes y riesgo biológico, que era el vómito. Y lo has tocado tú, nadie más lo ha tocado. Entonces, me cambiaría los guantes porque ahí ha habido máximo nivel de riesgo y me pondría unos guantes nuevos y seguiría quitando cosas para minimizar. Hemos hecho un paciente infectado de ébola y hemos hecho una aseguración de la zona, aseguración de nosotros mismos, nos ha enseñado cómo asegurarnos para no contagiarnos, cómo poder evacuar al paciente. Bastante complicado y bastante distinto a un hospital. No han enseñado el distinto material que tenemos que utilizar. Primero protegernos, después evaluar los riesgos que hay y hablar con el paciente si está consciente, si no está, lo protegeremos a él. Bueno, primero nosotros, después al paciente y después ya nos han enseñado más o menos cómo trasladar al paciente a una camilla para extraerlo de la zona contaminada. Actuaciones que requieren templar los nervios, trabajar lenta y pausadamente y evitar así aumentar los riesgos. Es una formación muy específica y además muy necesaria porque estamos expuestos a cualquier riesgo biológico, químico, nuclear, por accidente o por un ataque terrorista. Entonces los enfermeros tenemos que estar muy preparados para afrontar cualquier tipo de este tipo de accidentes y además trabajar con el enfermo. Más o menos estamos preparados, entramos en un quirófano, tenemos unas condiciones de cuidado en cuanto a asepsia, en cuanto a esterilidad, en cuanto a no contaminar, pero esto no tiene nada que ver realmente, esto es muchísimo, muchísimo más complicado. El riesgo biológico conlleva un acto como este, un atentado, un accidente y el saber o estar preparado para evitar que eso se propague yo creo que es fundamental. Además, el momento de retirar la protección es uno de los más difíciles. Ahora, metes por dentro y lo vas a retirar. Y a la vez, ahora tienes que pincar el guante con el mono y poquito a poco retira. Para no olvidar ningún paso, otro compañero está siempre enfrente controlando cada movimiento. Este ha sido un escenario simulado, pero estos profesionales de enfermería ya están más preparados para hacer frente a un caso similar en una situación real. Gracias. 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 Gracias.